No pueden ser que el aro va a pasar, el aro va a pasar, lo coja ahí se lo pide. No va, tiene que estar en el aire. Y no se puede correr con el aro, tiene que ser un paro y lanzar a los vietos, a mi compañero. Vale, pues uno de los equipos... Gracias. Gracias. ¡Volver! ¡Volver! ¡Araba, aroba! ¡Pibre y ve! ¡Va, el Cereo! ¡Volver! 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 ¡Gracias!